Porque Jesús nos hizo libres, por eso le cantamos, Yulisa, su presencia de la A la Z Las cadenas fueron rotas, consumado fue la cruz Ahora vivo y soy libre, Jesús me diste libertad Por el poder de tu palabra, los cautivos libres son Y es por eso que yo vivo, Jesús me diste libertad Nada me podrá parar, nada me podrá alejar Jesús me dio libertad, tengo libertad Te alabaré y con mi ser te alabaré No importa lo que me da, la victoria tuya es Tengo libertad Me rodea tus bondades y me cubre tu amor Te agradezco lo que has hecho, Jesús me diste libertad Nada me podrá parar, nada me podrá alejar Jesús me dio libertad, tengo libertad Te alabaré y con mi ser te alabaré No importa lo que vendrá, la victoria tuya es Te alabaré y con mi ser te alabaré No importa lo que vendrá, la victoria tuya es Tengo libertad Estoy libre para correr, para danzar, para poder componer y cantar La presión no me pudo aguantar, me vinieron a libertar Son de todas mis depresiones, de todas mis frustraciones Del pecado y de sus sanciones Por Jesús se cambia corazones De la culpa del pasado, de lo que me tenía dado Ya no vivo avergonzado, seas un hombre exaltado Libertad, libertad, tenemos la victoria 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 Te alabaré y con mi ser te alabaré No importa lo que vendrá, la victoria tuya Te alabaré, y con mi ser te alabaré No importa lo que me da, la victoria tuya es Tengo libertad No importa lo que me da, la victoria tuya es